Cinco años llevaba a doña Rosalbina buscando cura para un grave problema de venavarice que la atormentaba día y noche y que ya se le estaba convirtiendo en una úlcera venosa que ponía en riesgo su pierna. Cuando su familia supo de las intervenciones del médico cartagüeño Davinson Osorio Lozano, de inmediato decidieron venir desde su natal cumbitala en el departamento venariño a Cartago para ser intervenida. No, pues yo tenía un dolor horrible que no me dejaba caminar, no me dejaba hacer nada, no, yo me doliera de día y de noche y yo ya no podía caminar, pero ahora ya me siento bien, ya puedo caminar. La intervención tuvo lugar hace cerca de un mes y esta semana regresó a Cartago para una evaluación de rutina. El resultado es muy bueno y su pierna está casi totalmente recuperada. Que he sufrido ya cinco años, que he andado buscando la salud ya en un lado, en otro y en ninguna parte le he podido conseguir. Pero ya me ayudaron para comunicarme con el doctor, ¿qué se llama? Davison. ¿Hm? Davison. Davison y él me hizo una operación que hace un mes que me operó y yo ya me siento bien. Gracias a Dios, gracias a él y a todos los que trabajan en este equipo. Fue gracias a las redes sociales que doña Rosaldina se enteró del trabajo profesional del médico sorio y de inmediato se puso en contacto con él. Yo supe y a los ocho días ya hice el modo de, ya conseguí para el pasaje y me vine. Me vine rápido, me vine porque ya estaba bien mal, yo ya no podía caminar, ya no podía hacer las cosas, nada. Un viaje de 20 horas por tierra desde Cumbitara, Nariño hasta Cartago, pero que valió la pena por los resultados. Ay sí, valió la pena, ¿para qué? Mañana ya, sí, estuvo muy bueno el sacrificio que hice yo y mi familia, me ayudaron y todo, pero llegué acá y ahora ya estoy bien, gracias. Ahora, recomienda a quienes estén pasando por la misma situación, buscar la ayuda profesional del médico Davison. Yo les digo, pues como allá en tierra hay varias que están así, enfermas y van a un lado, a otro y nos pueden curar. Que vengan acá, pues que durito es el viaje y todo, pero sí se llega. Con la satisfacción de haber recuperado su saludo, inició el largo viaje de regreso a su tierra, agradecida con Dios y con el médico Davison Osorio Lozano. Claro, pues yo le daba gracias a mi Dios porque ya me puso el médico en el camino y ahora ya estoy bien, gracias a Dios.